hola bienvenidos a mi canal hoy voy a estar haciendo mi webcam line o como me hago el delineador me voy a quitar un poquito de mi cebolla porque ya me está creciendo y siempre trato de hacer esta y lo que voy a hacer no más voy a quitar lo que tiene un poquito arriba y aquí y les quiero decir algo sobre este aceite que me llevo y se mira así y es un aceite en tratamiento para que te ayude para el pelo y lo voy a estar usando por varios meses para ver si me ayuda y lo que yo hago es nomás le echo una gota entera y lo primero que voy a hacer es agregarlo como del otro y después lo importante le echo en todos lados que quede o más que me lleven mis cabellos y como yo me la hacía hoy trato de ayudar siempre el aceite porque siento que me va a ayudar mucho y quiero cuidar mi cabello y dice mira se los recomiendo aquí dice que es un tratamiento con aceite de orquídeas y aquí hasta me dice que controla el freeze y dice que es para amar pelo chino o el pelo que está dañado y que te ayuda a que se quede un grillo no se siente como muy grasoso es lo que me gusta porque como yo no quiero una piel que es súper grasoso y yo siento que tengo mucho sentido en el cambio nomas con un poquitito para que no se mire y más es lo que te ayuda a esto fue lo mejor y les voy a ayudar muchísimo para que le des un brillo a tu cara y también te ayuda para los coros de las caras si tienes y lo que voy a hacer es decir no más como que me hago para que vuelves una vez y yo te echo unas especias y lo que hago es como que le hago con suavidad y el círculo para que se haga enro mira así es muy bonito este color es un premio para las caras o yo me lo voy a echar se siente se siente suave lo menos de este lado siento como que le ayuda a mi cara como se siente es muy como bien suavecito me gusta echarle aquí a mis ojos hubiera estuviera bien si estuviera hay una mascarilla para los ojos para que no dañe tanto como te pones maquillaje no sé que tenía una alergia en los ojos aquí en el párpado pero ya se está quitando se los recomiendo este es uno está bonito me gustó mucho el color rosa y si así viene así me dice el nombre que también se usa para el skin pero yo lo usé para la cara o las iba a enseñar voy a estar usando este esta base es muy buena esa que siempre estoy usando y es este tono y lo que voy a hacer es agregarle medio y también aquí en los ojitos y la esponja que voy a estar usando va a ser esta es medio rosita está muy bonita y lo que hago es es hacerlo como despacito en palmaditas en palmaditas rápidas y trata de hacerlo en todos los lados para que se se vean en todos los lados aquí también trata de hacerlo en mis ojos y chicas con que le hagan despacito como ustedes quieran la técnica que me ayuda es así aquí cuando le agrego a veces lo hago como que muy rápido que te ayuda a que lo agregues mucho más rápido y me gusta tener más con más tiempo para que me lo agregue bien voy a usar esta es un web en guayo así está solo voy a usar para hacer la línea quiero que trate de mirar como lo hago lo primero me gusta pintar a todos modos aquí eso como como que le le pintas aquí y como que le es así como una línea me gusta agregarle más que se mide más y me lo hice así que está como muy puntillita y la misma del otro lado que las 나는 también y las las el otro lado como mirar Me gusta ponerme, esto me ayuda mucho con el lado de las ojeras. Y me doy el otro lado también. Y lo que hago es, vamos a agregarlo al lado de las ojeras y aquí. Me gusta agregarme también de este lado donde están, para que se mire. Y de ese lado también. Y también de este lado. Para que le dé una figurita, carita hermosa. Y sé que me excedí, es que como el... Yo normalmente uso la esponjita para echarme este, pero me quise agregar este. Se mira curioso, lo voy a dejar un poquito antes que uso este. Se los recomiendo mucho, este es de Covergirl. Pero te ayuda mucho a que tus pestañas se miren más luminosas con volumen. Y trata de hacerlas, tratar de pararlas, nomás con poquito tiempo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Gracias. Y ahora voy a usar esta, lo que voy a hacer es agarrar el pincelcito chiquito, está viendo que no tenga nada, y voy a, voy a usar este color, prefiero este color, y este lo voy a usar aquí abajito, es como de uno cafecito, eso ese lo voy a tratar de poner hasta abajito, un poquito aquí abajito, y lo mismo del otro lado, es para que le dé más color, y ya terminé desde el lado de lo que voy a usar, este, y nomás limpiar y lo que hay que le agrego aquí, como este lo puedo agregar aquí, y como el merpolito se fue, ese lado lo que voy a hacer es agregarle aquí, y para y 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